Conocemos de quien es la mano Bien, vamos Allá enfrente, creo Muy bien Puedo bajar bien, puedo bajar bien Ojalá no me haga mucho daño, no, bien Uy, ese güey tiene un arco, quiero un arco Lo lamento, pero quiero tu arco ¿Dónde quedó su arco? Uy, cinco flechas ¿Pero y el arco? ¿Es aquí? Arco de madera viejo, todo es viejo aquí Que sad Ay no ¡Oh la bestia! Que eso no me lo esperaba Bien Y ahora Ah, por acá subo Apenas iba a decir No sé cómo subo, pero acá está Subir Estoy haciendo demasiado ruido Pero no importa Nice Voy a por el de abajo también De una vez Porque me conozco Y después va a ser como Ah, sí Luego voy Y ese luego nunca va a existir Ok Uy Sube, sube, sube Venga Uy Nice Luego voy ahí enfrente Tengo solo una misión Y es llegar acá arriba Santuario de Ukuo Ukuo O sea, el santuario está medio raro Ok Ok Las pantallas de carga me gustan La jornada importante ¿ậyобытиy? ¡Muy! Sí 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 ¿Qué pasa? ¿Qué permite así mover objetos a distancia? Otra mano Ok Tengo la ultramano Que el ultramano sería como magnesis Pero ahora con todo lo que vea y pueda utilizar También ¿Qué? Ok No Ok No Eh Oh A ver Nice Uy Casi me mato No me conozco Y ese fue un Casi te matas Bien Ok Bien Por favor que sea ropa Ámbar Uh el ámbar Cambio Bien 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 Ok 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 Ah ya 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 Hmm Creo que no Ok Ok Bien Esto Bien Bien Esto Así Me costó Me costó entenderlo Pero Porque se está yendo Regresa Ok A ver Entonces Este Ok Ok Eh Pakai Ok 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 Bien A ver Así Oh Perdónenme Estoy chiquito No sé No sé jugar Bien No me faltó ya nada ¿Verdad? ¿Cómo llegaba allá arriba? ¿Cómo llegaba allá arriba? Bueno eh Después veo eso Bestia Ah la bestia son dos No sé No sé Orbe luminoso, cristal que alberga la noble luz capaz de confinar y purificar el mal arcaico, emite un brillo maquillado Está curioso, eh, pero entendible Ok Eh, ok Entonces estas cosas son santuarios, ahí hay uno Ahí hay otro, ¿y solo están esos dos o hay más? ¡Suscríbete al canal!